Hola, soy Adrián. Como ya sabes, el método B se fundamenta en cuatro principios fundamentales. Constancia, descanso, entrenamiento y comida saludable. Hoy os vamos a hablar del descanso. Queremos que sepas que ni el más caro y lujoso de los Ferraris podría aguantar a todo más las 24 horas durante mucho tiempo. Por eso, solo si paras, reparas. Queremos que seas como ese Ferrari con las más altas prestaciones y que siempre estés a punto para dar la mejor versión de ti. Ya sabes, el descanso ha un papel fundamental en procesos tan importantes como la reparación celular, el aumento de tus defensas y la regulación hormonal. Recuerda que si mañana quieres volver a repetir, tienes que tener un descanso mínimo entre 6 y 8 horas. Solo así podrás conseguir los resultados que deseas y disfrutar máximo un estilo de vida saludable. Nos vemos en el próximo tip si quieres saber más de nuestro método web. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!